Hola, soy Brian Landaverde y este día voy a entrevistar a Wilman Torres. ¿Qué pensaste cuando me conociste? Yo te conocí en selección, Chichu. Y la verdad que cuando te conocí, yo dije la calidad de persona que eras y obviamente como jugador, eras un jugador diferente. ¿Contra qué equipo debutaste y en qué año? Debuté contra el Juventud Independiente en el 2015, si no me equivoco, aquí en San Juan Opico. ¿Cuál fue el partido más difícil del torneo? De este torneo, el partido más difícil fue allá en Las Delicias contra Tecla, que al final terminamos ganando, pero bien sufriendo. ¿Quién es el más agrandado, el camerino? No, yo no tengo personas agrandadas, pero te voy a decir uno. A Chucky, vale. Si tuvieras que jugar un partido de 5 contra 5, ¿a qué jugadores del FAS te llevarías? En lo reducido. Te llevo a Bob de primero. A Chuyo. Necesito un centrado, un marcador a Rudy. A Kevin de portero. Y obviamente sería yo.